El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, que bueno encontrarnos de nuevo. Yo les digo de una vez, mucha atención, mire usted desde dónde y cómo nos está sintonizando, nos está viendo desde su tablet, desde su computador, desde su televisor de última generación, desde el televisor de tubos. Eso ya dice mucho de usted porque vamos a hablar de las generaciones. Bienvenidos a Paso a Paso, ¿y qué más? Generaciones digitales. Generaciones digitales, así es. Pero todos los aparatos ya le dicen la de uno más o menos. Sí, prácticamente. Lo que pasa es que, bueno, han aparecido un montón de términos que definen ahora todas estas generaciones nuevas que a mí particularmente este tema me apasiona mucho porque es como entender el por qué de eso que tan frecuentemente se vuelve como frase de cajón o cantaleta de mamá o comentario de mamá. Es que vienen con otro chip ya, esos muchachitos de ahora, pero más allá de eso hay toda una explicación científica que valida eso que nosotras muy jocosamente decimos. Y es impresionante, yo creo que ustedes se van a sorprender igual que nosotros preparando este programa con lo que ha pasado en el cerebro de nuestros hijos que hoy los hace diferentes o tal vez los diferentes empezamos a hacer nosotros porque la cosa ha empezado a cambiar y es evidentemente así. Hay pruebas, hay estudios que lo avalan y que hoy vamos a conocer cuál es el papel sobre todo de nosotros como padres educadores, que de eso nos encargamos de educar a los hijos con la tecnología que inevitablemente, inexorablemente, o dígalo como quiera, hace parte de. Así es. ¿De qué generación digital es usted? ¿De qué generación digital son sus hijos? Lo saben. Si no lo saben pongan mucha atención porque hoy vamos a contarle de qué se trata todo este tema. De la mano de Tejiendo Hogares con la compañía de todos ustedes arrancamos este viaje, este paso a paso por nuestro tema de hoy, 268-6033 para que nos compartan sus inquietudes, sus experiencias y además hoy hay sorpresa. Exactamente, paréntesis porque hoy es martes, día en el que anunciamos, haríamos el sorteo para las entradas a Mórula, de hecho este será uno de los temas centrales de este gran festival del conocimiento, nuestro invitado estará en Mórula también haciendo parte de los exponentes, de los conferencistas allí y pues nosotros teníamos 16 entradas, 8 por Tejiendo Hogares y 8 por Paso a Paso. Vamos a entregar en este momento 4 de las que pertenecen a Paso a Paso, al final entregaremos las otras 4 y las 8 de Tejiendo Hogares estarán publicadas en las redes una vez finalice este programa y aparecerán todos los 16 los nombres de alguna manera en redes sociales y por supuesto también trataremos de contactarlos para que asistan este fin de semana 2021 a Mórula, el festival del conocimiento organizado por Soy Tu Pediatra, imperdible. Quienes no ganen pueden entrar a hacer su inscripción en www.mórula.life y van a encontrar allí todos los paso a paso, valga aquí la cuña, para hacer su inscripción, así que bienvenidos todos por allá, espero esperarlos y verlos. ¿Nos vamos entonces de una vez con los primeros 4 o le damos una esperita? Sí, primeros 4, primeros 4. Primeros 4, con quienes nos escriben a Instagram, tenemos 31 mensajes acá, vamos a pedir 4 números, Daniela por favor, nuestra coordinadora, el 3, el 3 para JackieMaya21, Arroba JackieMaya21, primera ganadora, Arroba JackieMaya21, número del 1 al 31, del 1 al 31, 30, el 30, gana Arroba MIMM66, MIM66, el doctor, número del 1 al 31, 20, el 20, el 20, el 20, el 20, el 20, el 20 es Arroba Sara.Galeano.g Y Dani, ah no, Dani ya dijo, el último de esta tanda, 18. Y el 18 en Instagram es Arroba Luis Accesorios. Listo. Esos son nuestros ganadores. Van a aparecer de nuevo, les recuerdo, publicados una vez termine el programa y los de Tejiendo Hogares los conoceremos una vez terminemos en nuestras redes sociales. Sin más preámbulos, demos paso a este video con el que más de una se va a sentir identificada y que tiene todo, o sea, mejor descrito imposible, todo que ver con nuestro tema de hoy. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 Sin palabras. No deben ser esclavos de la tecnología. Ninguno de nosotros. Es tan difícil, es tan difícil en esta era tecnológica que nos está tocando con los hijos. Yo sé que más de unas desidentificadas. Les estaba contando que tengo grandecita pequeñita. Florencia me dijo, mamá, me pesta el iPad. Y yo, no, Florencia, no hay iPad. Nos podemos jugar con iPad. Puffis, péstame el iPad. No hay iPad. Ya sé, tengo una idea. Me pesta el lular. El uno o el otro, pues. Sí, no ha cumplido dos años. Así es. No tiene dos años y ya. Pero ya viene a ser de la generación, ¿qué? Z. Ahorita le preguntamos al experto. Voy a recibir a Nini, que está ahí en la línea. Nini, ¿cómo estás? Mamá de Benjamin. Nini. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Leo. Mónica, feliz, feliz, feliz de comunicarme. Todos los días, todos los temas, todos los temas trato, trato de comunicarme. Y no, pues Benjamin es hijo de ustedes también porque empecé a vermelos faltando dos meses para tenerlo. Ya tiene cuatro meses. Y bueno, me ha servido mucho el programa. Lo repito y se lo recomiendo a todas las mamás que conozco. No, soy feliz. Ay, que bueno Nini, muchas gracias. Pues tengo una pregunta sobre, pues que me han dicho que nada de ninguna pantalla al bebé. Y él es matado viendo la televisión cuando estamos pues en familia o él con el celular cuando le pongo música y le encantan pues como los colores. Yo digo, por lo que brilla mucho. Entonces todo el mundo me dice que nada de pantallas para el niño antes del año y todo eso. Entonces quería saber sobre eso. Y pues el tema de hoy muy chévere porque yo vine a coger un computador como en sexto. Entonces sí me siento así con mis sobrinitos que tienen seis años, cinco y dos. Ellos ya juegan con todo eso, con la tablet, con el computador. Y yo me quedo. Dios, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? No tengo ni idea cómo hacen. No eres la única. No eres la única. Créeme, es un tema que a todos nos desconcierta, nos preocupa, nos intranquiliza, nos hacemos miles de preguntas. Y bueno, por eso estamos hoy aquí. Esa pregunta que haces es obligadísima porque aquí hemos tocado el tema. Expertos de crianza respetuosa y todo este tema de otras corrientes han aquí asegurado que cero pantallas antes de los dos años. Es una edad promedio. Y unos dicen que tres, otros pues que año y medio, pero edad promedio nada de pantallas antes de los dos años. Y eso es lo que hoy también queremos consultar con nuestro experto, que ya a propósito está listo. Así que aprovechémoslo al máximo. Aquí está el experto. Nos acompaña el doctor Orlando Carreño, neurólogo pediatra, director científico del SEMPI, que es Centro de Atención en Neurología Pediátrica Integral. ¿Correcto? Correcto. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, gracias. Gracias por venir, por sacarnos un ratico antes de Mórula, porque usted va a estar allá también con todo el conocimiento. Sí, correcto, el sábado estamos allá. ¿Su charla se va a llamar? Nativos Digitales, ¿qué tan buena o mala es la tecnología en la educación? Ok, hoy vamos a hacer entonces un abre bocas. Ya hemos venido diciendo que Mórula será como un paso a paso intensivo durante el fin de semana. Muchos de los temas que estarán allí los hemos tocado acá, pero muy rico conocer otras versiones de otros expertos, ampliar cada vez más el conocimiento y sobre todo temas como este, que todos los días, pues con el avance de la tecnología, avanzan nuestras dudas y cuestionamientos como padres. Así que muchas gracias por estar aquí. Hemos llamado a este programa Generaciones Digitales, podría ser también Nativos Digitales, como se llamará su conferencia, pero ¿eso qué es? Bueno, es diferente Nativos Digitales a Generaciones Digitales, porque desde 1900 más o menos empezaron a dividir las generaciones de acuerdo a la evolución de la época, la tecnología de que disponían. Obviamente estamos hablando que en 1900 existía el tren a vapor, entonces esa generación tenía un nombre. Y digamos que las generaciones que se han relacionado con la tecnología vienen después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, que aparecen los baby bombers, luego viene la generación X, luego la generación Y, actualmente, actualmente la generación Z, que ya se subdivide en Z1 y Z2. Santa Pacha. Y... Les iba a preguntar, doctora, Z, se nos acabó el abecedario, ¿hay que volver a empezar o seguimos con el alfabeto griego? ¿Cómo es la cosa? Bueno, tenemos que evolucionar el alfabeto y la forma de comunicación, probablemente cambiaremos, es más, el alfabeto ya cambió. Si tú te comunicas con tu hijo, tú que tienes hijos pequeños, y te vas a comunicar con tu hijo, tú usas emoticones con carita feliz, los chicos ya no usan carita feliz, ponen dos puntos y esa es una sonrisa para ellos. Y un paréntesis, eso para ellos es sonrisa, y tú no lo entiendes, tienes que ir a preguntar, Entonces, la forma de comunicarnos evolucionó. Y ahora que tú dices que los padres vamos como a la carrera, pues claro, cuando nació la radio, la radio demoró 38 años en llegar a 50 millones de personas. La televisión demoró 13 años en llegar a 50 millones de personas. La web demoró 4 años en llegar a 50 millones de personas. Y hoy en día, las nuevas tecnologías demoraron 2 años, Google 2 años, a los 2 años ya tenía 50 millones de personas. Entonces, la evolución tecnológica va a una velocidad cada vez mayor. Y eso está exigiendo que no solamente el planeta entero cambie, sino las personas cambiamos, nuestro cerebro evoluciona, nuestro organismo evoluciona. En el siglo XX, pues tener una talla de 1,70 era una buena talla, pero hoy la mayoría de chicos, siglo XXI, generación Y y generación Z, son de 1,75, 80. Entonces, no nos extraña, y la gente dice, pero ¿de dónde está el papá de ese chico? Si mire a los papás, ¿cómo están? Y el muchacho mide 1,75 y el papá mide 1,69. El que evolucionó fue él, el hijo. El papá tiene la misma talla, pero el muchacho evolucionó porque viene con una información genética diferente para... Ese ya no es talla XL, sino talla Z, mucho más grande. Es talla Z, correcto. En cuanto a la talla 1,2 evolucionan, otros involucionamos. Oh, vamos. Se encone, se encone. Vamos un poco más lentos. Muy bien. Vamos a la línea de esta, nuestra María Elena. Hola, Mónica, tan bella. ¿Cómo están? Muy bien. Ah, qué bueno, Mónica. No, pues yo estaba como... Yo estoy confundida con este tema. Primero porque uno es muy crudo con esto. A mí no me gusta casi, pues, esto de la tecnología y estas redes sociales. Igual incluso la sociedad lo lleva a uno a esto, ¿cierto? Lo obliga prácticamente, pues, a participar de esto. Sí. Me preocupa porque Luisa Fernanda me dice que quiere traer de niño Jesús una tableta. Mi esposo y yo no estamos como muy de acuerdo con esto. Entonces, usted ahorita, pues, me despejó la duda que tenía era eso. Como a partir de qué edad poderles brindar estos equipos. Pero me sigue pareciendo tan poca edad como para uno soltarles una tableta de 5 años que va a cumplir ella. Me parece la edad todavía corta. Entonces, no sé si darles este regalo o no. Entonces, para que despejen mi duda. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, María Elena. Ok, María Elena, ya vamos a llegar a ese punto porque sé que es la duda generalizada de todos los padres, las mamás, las abuelas que cuidan a veces los niños, los que a veces han utilizado la tablet como niñera, porque hoy, pues, ocurre efectivamente. Pero antes queremos poner bien en contexto el tema y hablábamos de las generaciones. Luego hacía un comentario que se nos acabó la manera de nombrarlas. ¿Y por qué se llaman así o por qué se designan con letras, con selenials, millenials? ¿Cómo es eso? Básicamente, ha habido algunos autores que trabajan el tema de las tecnologías, de los avances tecnológicos, y escogen nombres o letras, básicamente. Te voy a ponerte un ejemplo. A la generación Z, o sea, los nacidos de 1996 al 2002, también les llaman la generación K, esa no aparece mucho, pero generación K son las mujeres de la generación Z. ¿Y por qué K? Porque una autora, una investigadora de la parte tecnológica, identificó a estas adolescentes hoy en día, chicas adolescentes o preadolescentes, con la protagonista de Los Juegos del Hambre, ¿sí? Que es... Se me escapa ahorita el nombre. No, yo me muero de hambre ahí. Y yo más. Katni. 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 Katni Everton. Ella, esa chica, es la imagen, el reflejo de lo que es hoy las mujeres, las adolescentes de la generación Z. Entonces, escogen nombres, básicamente. Los baby bombers fueron porque después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un auge en el aumento de la población, o sea, crecimiento poblacional. Cada familia tenía tres, cinco, siete hijos para recuperar un poquito después de la posguerra. Entonces, cada generación tiene un nombre que es más aleatorio o más relacionado con algo de la generación. ¿Cuáles son las dos últimas generaciones digitales? ¿Los millennials y silenials o hay algo ahí? Los millennials, que son los nacidos del 95, perdón, de la primera década de los 90, finales de los 80 y 90, hago una aclaración. Cada vez es más difícil tener un límite de las generaciones, ¿sí? Por tiempo era más fácil, ahora cada vez, precisamente por los avances tecnológicos es muy difícil. Es decir, de esa época hay personas que son millennials, pero no tienen el comportamiento de los millennials. Y hay millennials que son de 20, 25 años, que no se comportan igual que los millennials de 35, 40. Luego viene la generación Z, digamos que la generación X, que somos los del 68. Viene luego la generación Y y luego la generación Z. Y del 2010 hacia acá, que son tus hijos, son la generación alfa. Ay, Dios mío. ¿A que nosotros somos de la generación X? Ustedes son generación... Ustedes son generación Y. Sí, Y. A mí me han dicho que era de la X, pero lo de la generación X, doctor, no es por el porno que uno veía. ¿Qué era X, X, X? No, en esa época también, pero menos. Ah, bueno. Usted había dicho que era la generación X. Pero menos era porque había menos acceso a la tecnología y menos acceso a comunicaciones. Oye, esa es una de las dificultades y los miedos de los padres, ¿sí? El fácil acceso que a través de tantos métodos tecnológicos, tantos dispositivos, pues los chicos tienen a, por ejemplo, por no... Accesar a todos contenidos sexuales. Accesar contenidos sexuales, riesgo de interactuar con personas extrañas que puedan ocasionarles peligros. Entonces, ese desafortunadamente, indudablemente, es un riesgo de la tecnología. Los pros y los contras, los vamos a hablar también más adelante. Para terminar de contextualizar esto, más allá de la edad, de encasillarlos en un rango de los nacidos entre y entre, o entre y hasta, su comportamiento, ¿qué los caracteriza? A la generación de los... Las últimas dos, nuestros hijos, sí. No, incluso no las últimas, no, cogemos los baby boomers, que a mí me encanta, porque es una generación que se encontró con la tecnología, pero ha tenido que adaptarse. Y los que somos de la generación X, tenemos hijos que hoy en día son millennials o generación Z. Los generación Z son hijos de generación X, ¿sí? Y los alfa son los hijos de los millennials. Y me siento en una clase de álgebra. Entonces, eh... Lo he entendido, mi hija. Esas personas de 40, 50 años, hemos tenido que avanzar, como dicen algunos padres, a mí me da miedo, yo tengo miedo, pero no tengo alternativa. A mí me toca ir mirando, y si compré una tablet para el hijo, yo tengo que comprarme, primero me compro la mía para ver cómo es que funciona, y luego le compro la de él. Y el iPhone o el celular, el dispositivo, primero me compro el mío y luego le compro el de él. Claro, ten la seguridad que tú compras el tuyo, duras un año para más o menos saber dónde guardas o cómo funciona. Le compras el del hijo y al día siguiente él ya sabe perfectamente cómo funciona. Entonces, ahí es cuando dicen, viene con el chip. Y eso de qué viene con el chip, lo vamos a entender desde la ciencia, cuál es la propuesta, cuáles son esas conclusiones a las que se han llegado, pues, con los últimos estudios después del corte. Ya nos vamos a meter directamente con el tema relacionado con nuestros hijos y con la tecnología en función de la educación. Así que, yo de ustedes no me movería. Sigan conectados, vamos con el dato en paso a paso y ya regresamos. De acuerdo con el diccionario sociológico, el concepto de generación está determinado por dos factores. Una generación no es un grupo concreto, sino un grupo delimitado por compartir unas mismas condiciones de existencia. Y la contemporaneidad cronológica no basta para formar una generación. Ya regresamos en paso a paso. Hola papás que siguen este programa. Yo soy Elena, la coordinadora de procesos educativos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Y los quiero invitar a un evento muy chévere que vamos a tener el domingo 28 de este mes. Se trata de un performance del artista Juan Mejía que se llama Érase una vez un pedazo de madera. Consiste en la lectura continua de todo el libro Las aventuras de Pinocho, que va a ser, pues, en sí un evento muy interesante para escuchar, tanto para niños como para sus padres. Se trata de rescatar esos espacios de lectura. Recuerden que es entrada libre. Entonces, quedan muy invitados. Nos encontraremos incluso conmigo en el hall, en la taquilla del museo. Y allí nos encontramos a las 2 de la tarde, el domingo 28, en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Ahí están las aventuras de Pinocho en el Museo de Arte Moderno. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Eso nos tocó a nosotros. Así es, sí, no, ahora llegó el Pinocho desconectado de pronto, ¿no? Porque ahora, viendo todo este tema, doctor, de las generaciones, le comentaba que están como marcadas por diferentes acontecimientos. La X, la caída del muro de Berlín. La Y, la caída de los monopolios. La globalización. La Z, la caída de las torres gemelas. La actual es, ¿qué? ¿La caída del Wi-Fi o qué? No, los alfa, pues no, todavía no. Los alfa, básicamente, es porque sin duda van a comandar el desarrollo tecnológico. Y algo muy importante, lo que la mayoría de expertos, digamos, en tecnología y la mayoría de expertos en evolución vaticinan. Viene un cambio radical, ahora sí, si no estamos, estamos preocupados con los cambios que vienen, viene un cambio radical en todas las formas de vivir. Porque estas generaciones, generación Z, generación alfa, son generaciones hiperconectadas. Son generaciones que además están más maduras y se supone que van a tratar como de recuperar un poquito el planeta. Son generaciones que están más conscientes, porque nosotros, los de nuestra generación, decimos, no, es que el cambio climático, pero botamos la basura. Botamos y contaminamos. Estas generaciones son realmente conscientes y realmente responsables de la recuperación, digamos. Yo lo vivo tanto con mi hijo mayor, tiene cinco años, ayer justamente íbamos en el carro y él no deja pasar nada. Mamá, ¿viste esa bolsa azul en la calle? Muy mal hecho. Ya, ya vienen así. Sí, sí, pero eso es lo que me da la atención de lo que dice el doctor. ¿Cuál es el cambio, entonces, neurológico en estos bebés? Vámonos a los niños, porque entonces las nuevas generaciones no van a tener cordón umbilical, sino cable HDMI o puerto USB. ¿Cómo hagan la cosa, pues, doctor? Porque, doctor, complementando lo de Leo, todo lo que hemos hablado hasta ahora podría haberlo, pues, venir aquí a decirlo cualquier persona que no necesariamente fuera neurólogo. Pero concentrándonos un poco en el tema neurológico, ¿qué es lo que ha pasado en el cerebro de estos niños que tenemos hoy y que tantos retos nos están poniendo a los padres? Neurológico, pues, porque el cambio, digamos que el cerebro es uno de los más importantes, pero es antropológico. O sea, el cambio es de grupos sociales, de redes sociales, de formas de comunicarse. Incluso la parte anatómica, lo que comentabas tú hace un momento de las cordales, ya no salen las cordales. En los chicos, las nuevas generaciones ya las cordales empiezan a no salir, porque ha cambiado la anatomía y la fisiología del aparato caviadoral y el aparato articulatorio y la mandíbula. En la parte neurológica, ha evolucionado las áreas del cerebro que nos diferencian, digámoslo así, de las otras especies. O sea, la corteza cerebral, la capa superior del cerebro y la región frontal del cerebro. Esas son las áreas que han evolucionado de las diferentes especies y que en los chicos de hoy también han cambiado. Entonces, tenemos áreas del cerebro que manejan mano, son las encargadas de controlar mano, que con seguridad en una persona de mi generación es más pequeña que en mis hijos o que en mis nietos. Esas áreas del cerebro de ellos son más grandes, porque utilizan más las manos para comunicarse, sobre todo el área de pulgar. Y hacemos exámenes funcionales, resonancia funcional y diferentes exámenes, y se ve, se observa que esas áreas han cambiado, esas áreas han crecido. Y han crecido no solo en tamaño, crecen en comunicaciones, avanzan en conexiones, exactamente. Ya que no manales, dos pulgares, en 20 años ya niños con dos pulgares para manejar los celulares. Vamos a ver, ¿qué pasa? Dígame, doctor. Yo diría que tal vez no, ¿por qué? Porque la evolución es a comunicarnos ya ni siquiera con las manos. Muy probablemente y muy en pocos años va a haber una comunicación telepática. Sí, vaya vamos, vaya vamos. No, pero telecomunicación telepática tenía mi mamá desde chiquito, doctor. Eso me miraba y ya sabía que tenía que correr hacia el mandado. Está Luisa en la línea, mamá de Matías. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien, contentos de escucharte. Luisa, ¿qué edad tiene Matías? Matías tiene cuatro meses. Muy bien, ¿cuál es tu inquietud, Luisa? Pues mira, mi bebé tiene, como te digo, tiene cuatro meses. Él ve el celular, cuando no está con el celular, él se quiere como que tirar a cogerlo y le encanta que le tengan el celular enfrente. Cuando está enojado o está así como aburrido, la gran mayoría de las veces se calma poniéndole en el celular, poniéndole en el sonido del papá o que él vea la luz del celular. O sea, yo pienso que se está haciendo como un niño que le gusta mucho estar con la luz del celular. Ok, Luisa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que llegó el momento de evacuar esa pregunta, esa duda que tenemos tantas mamás. Le decía yo ahora, doctor, que aquí hemos tenido varios expertos, principalmente de la crianza respetuosa, pero también médicos, pediatras, que han hablado del no uso prácticamente restringido, prohibido, si se puede llamar así, de las pantallas antes de los dos años. Y la razón, coincidencialmente, ha sido que el cerebro no está preparado a esa edad para entender las imágenes y su tercera dimensión. Siempre poníamos el ejemplo que Carlos González decía, si usted le muestra esto a un niño, así, él ve un rectángulo, pero si usted se lo muestra así, él ve una línea y es el mismo objeto. Uno de adulto está en capacidad de comprender esto, pero los niños no. Y esa es la razón por la que aquí todos han dicho prohibidísimo, porque se enloquecen, se excitan más de la cuenta, no saben razonar un poco, no saben controlar toda esa información que está recibiendo el cerebro. Con esta evolución de la que usted nos ha hablado, ¿ya el cerebro de los niños podía rebatir esta teoría? Sí. Hay dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la tecnología, el acceso o el tener exposición a la tecnología, y otra es exposición a algunos elementos de la tecnología que pueden afectar mi salud. En el caso puntual de las pantallas, es cierto que el cerebro de un niño de dos años o menos, no ha madurado lo suficiente para varias cosas. Uno, la visión en colores, ¿sí? La visión tridimensional. Pero también es cierto, como decíamos hace un rato, que esos cambios evolutivos van más rápido. Eso era absolutamente cierto en nosotros. Radical en los mayores. Pero estos chicos, ¿no? Su cerebro ya ha ido evolucionando y generando mecanismos de adaptación al entorno, porque es que es imposible aislarlos completamente. De acuerdo. ¿Sí? Nosotros no teníamos televisión a color. Yo conocí la televisión en blanco y negro, lo que tú decías con tubos. ¿Sí? Pero hoy en día, no solamente la tradición a color, la alta definición. La pantalla plana. Mis hijos, pues, cuando vieron un televisor grande, eso les parecía como... Un armatrosto. Sí, porque, pues, ya venimos acostumbrados. Esa exposición absoluta y necesaria, tú llegas con tu hijo de un año a vivir a Nueva York, y él tiene que adaptarse, porque está rodeado de pantallas gigantescas, tridimensionales, en cuarta dimensión incluso. Entonces, así como nosotros, nuestro cerebro no estaba adaptado para esos cambios tecnológicos, se ha ido adaptando. O sea, no es que nos los tiramos ya si vieron pantallas antes de los dos años. Pero hay dos cosas también. La tecnología ha cambiado. Entonces, si bien las pantallas iniciales del iPad, normalito, el iPad que teníamos, entonces, el uno, esa pantalla es diferente a la pantalla de retina. Y esa pantalla de retina para el chico menor es diferente. Ahora bien, hay juegos con pantallas que son más suaves para los ojos y más suaves para el cerebro de un niño de dos años. ¿Para qué le vas a dar un iPad a un niño de dos años? Pues, ¿o para qué le vas a dar un celular a un niño de cuatro? Cuando hay otros elementos dispositivos tecnológicos con los que él puede estar introduciéndose a la tecnología, que ocasionan menos, primero menos estímulos, digamos, negativos, y le permiten a él menos estímulos, menos posibilidades de estímulos. Porque tú entregas un iPad, el iPad tiene una cantidad de posibilidades que el niño llegue a diferentes avances. ¿Y cuáles son esas herramientas? Hay juegos, hay juegos. Tú ya consigues en el mercado iPads para niños de dos a tres, de menores de dos años, en donde las pantallas son unas pantallas muy suaves, son juegos muy básicos, solamente para que el niño tenga el contacto con, ¿sí? Ok. Uno. Y dos, lo más importante, que eso indudablemente ha venido funcionando en todas nuestras generaciones. Como madre, tú tienes que poner unos horarios, tienes que poner unas reglas, pero es que hay personas también que le sueltan el computador o la iPad al chico y no le ponen nunca ninguna regla. Ajá. ¿Sí? Eso va a ir cambiando, indudablemente. Pero como padres tenemos que, desde pequeños, ir poniendo normas, reglas, normas, reglas, normas, reglas con todo, incluso con la tecnología. Tú ves chicos de siete, ocho, nueve años que dicen, yo hago mis tareas en el computador y puedo jugar 30 minutos después. Ajá. Listo. Y luego, luego puedo jugar con el iPad 20 minutos. Eso es porque ya tienen también en su cerebro introyectado esas normas y esas reglas, que eso sí es muy del grupo social o de la casa. Antes de irnos a la línea para no dejar en punta la última llamada que toca un tema que me parece importantísimo. Y a la televidente que nos espere ahí un segundo, por favor. Y es el tema de la autorregulación por medio de las pantallas o la tecnología. Es decir, el niño llora y le damos la pantalla, el iPad o llámela como quiera. El niño está inquieto, el niño está indispuesto, el niño está aburrido y lo consolamos con un iPad, con una pantalla. Hace poco tuvimos acá en la ciudad y en el programa a Berna Iskandar y ella dijo algo que a mí particularmente me marcó mucho, no sé si sea tan extremo, el hecho de tocar este tema refiriéndose que si le damos esos dispositivos para que ellos logren autogestionar sus emociones y autorregularse, ¿de qué nos vamos a quejar después cuando usen las drogas para calmar su ansiedad, para calmar esos pensamientos negativos o esas situaciones difíciles de la vida? Entonces, a veces sí me cuestiono hasta qué punto el hecho de abusar, si se puede decir el término de la tecnología, para ese fin, sea bueno o sea malo. No es malo. O sea, la palabra que el niño debe aprender, o sea, que uno como padre debe enseñar desde muy temprano, es el no. El no y desafortunadamente es la que con frecuencia menos utilizamos, ¿cierto? Así como mi cerebro evoluciona y se adapta de acuerdo al medio, también se acostumbra de acuerdo al medio y lo que tú dices es cierto, cada vez va a necesitar más cosas para autorregularse, ¿por qué? Porque no aprendió él a autorregularse, a adaptarse. Es el mismo caso de los problemas, tú no puedes ir por el mundo quitándole los problemas a tus hijos, tiene que enfrentarse a problemas y es que el niño se deprime mucho cuando... Tiene que aprender a no deprimirse, tiene que aprender a enfrentar y a resolver el problema, él solo, con la compañía tuya, con la guía tuya, igual ocurre la tecnología. Entonces la tecnología va con la guía tuya, con la compañía tuya y con reglas claras de normas, digámoslo así. Lo que los chicos hoy en día, estas generaciones, no tienen muy claro y no manejan, o sea, lo ven de otra manera, son los valores. Pero las normas y las reglas sí son las mismas, el respeto al otro, el respeto a sí mismo, eso no cambia. Cambian algunos de los valores que las generaciones nuevas ya no... Le tengo una pregunta con lo del no, pero la voy a dejar aquí guardadita porque hay llamada. Ahí está Margarita, abuela de Juan José y Felipe. Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué nos quieres preguntar? Buenas tardes, los felicito por tan hermoso programa, me encanta. Muchas gracias. Y hoy me cayó de papayita, le digo. A ver, cuéntame. Margarita. Madre, mira, lo que pasa es que estoy preocupada es porque yo tengo dos nietos y hay uno. Bájale el volumen al televisor, por favor, porque estás ahí como tu cerebro está... No está adaptado para... Tiene una una conexión. Bájale. Monofónico. Ya, madre, ya. Ya. Bueno. Listo, ya, ven. Ahora sí. Entonces, imagínate, los dos niños, es uno de 10 y otro de 8. El de 8 le encanta, el play es pegado desde que se levanta hasta que se acuesta. Parece que estuviera metido en ese play. Uno le prohíbe las cosas, le dice, por favor, que ya no más, que descansen. Ni él se enoja, se pataleta, chilla. No, yo ya estoy despreocupada. La mamá trabaja, entonces yo cuando llega la mamá le comento y me dice, ay, si se los quito unos días y vuelve a la edad. Entonces, yo quisiera que me dieran un consejo para yo poderle dar a la mamá y decirle lo que me dijeron. Bueno, ellos me están oyendo aquí, estamos aquí viendo el programa todos. Muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias y los felicito. Me encanta el programa. Gracias. Gracias. Doctor. Pues es que la pregunta es muy difícil por una sencilla razón. Y es que yo le permito muchas cosas, muchas veces a mis hijos, sobre todo a uno, ese tipo de excesos. Debe haber normas, indudablemente, pero hay algo que yo quiero que nos quede un poquito claro. Esta es una generación multitask, es una generación hiperconectada, es una generación que ya la tecnología que para nosotros era un lujo, para ellos es básico, un elemento básico. Primero. Y segundo, tenemos que buscar un equilibrio en el acceso a la tecnología de esta generación, porque esta generación va a vivir de la tecnología. Nosotros podíamos escoger sí o no y vivíamos. Trabajábamos como médico, abogado, arquitecto, ingeniero, pero estas generaciones van a ser el ingeniero mecatrónico, robótico, etc. ¿Sí? Ingeniero de telecomunicaciones, en donde este programa, el ingeniero de telecomunicaciones, lo está dirigiendo desde París, totalmente utilizando la tecnología. Entonces, aislarlos completamente de la tecnología tampoco es bueno. ¿Qué sí debe haber? Unas normas, un horario, unas reglas, ¿cierto? No debe convertirse, como tú decías, en el chupo, que cuando el niño lloraba le metíamos el chupo, ahora le ponemos la tabla. No, tiene que aprender a regularse. Y estos chicos ya más grandes, que les gusta el Play, que además son parte de, porque uno no entendería cómo con unos audífonos jugando Play están conectados con 7, con 4, con 12 personas en diferentes sitios. ¿Sí? Y están con otras dos pantallas jugando tres juegos diferentes con 3x4, 12 personas. Eso no nos cabría a nosotros en la cabeza, pero ellos lo pueden hacer. Entonces, hay que buscar una regulación. Yo, lo que le digo a todas las personas de mi generación y a los abuelos también es, el que tiene que empezar a investigar, a estudiar, a aprender es usted. ¿Ya abrió su cuenta en Facebook? Eso es para viejitos, dicen mis hijos. El Facebook es para los viejitos, ya no es la generación. Pero nosotros sí, y pues mi mamá con su teléfono inteligente ya manda WhatsApp, ya se comunica con los nietos, porque además es la única forma de comunicarse. Y si no es el abuelo el que intenta, el nieto no lo va a hacer nunca, porque la forma de comunicarnos cambió, la forma de relacionarnos es diferente, está evolucionando. Y estamos, como digo, entrando en un mundo nuevo, una era nueva. Entonces, a los adultos nos toca investigar, acercarnos y no ser radicales en que no pueden utilizarlo. O sea, recordemos siempre que temas como el alcohol, si yo lo restrinjo, no, 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 lo va a hacer. Va a llegar a la adolescencia y lo va a hacer. Entonces, llegando a la adolescencia, venga, yo le enseño, yo le explico, le cuento los riesgos, le muestro qué no debe ser. O sea, lo voy llevando hasta soltarlo porque se va a soltar. Si nosotros no lo conocemos, no podemos guiar tampoco. A propósito, le decía que tenía una pregunta con el no, y ya que menciona lo del alcohol, esa frase famosa de Carlos González que decía, no se gasten los no en cosas que no valen la pena, porque el día que tengan que decirles no al alcohol, pues eso no va a funcionar. Y aparece en esta era también moderna un concepto que se despliega con mucha fuerza, que es la programación neurolingüística, que habla del no, no dicho como no, sino dicho de otra manera. Es decir, no habla de no corras, sino camina a mi lado. Mostrarles otras opciones sin tenerles que decir no, 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 no. ¿Funciona? Funciona. El no debe ser en unas edades, porque el chico debe tener claro que sí y que no. Pero luego volvemos al mismo tema. Con estas generaciones tienes que cambiar la forma de comunicarte. Entonces uno le dijo, ya no le estoy echando cantaleta, no, le estoy reconfigurando la información, actualizando el antivirus. Claro, claro. Más o menos, mis hijos se reían porque hace unos días el día de la madre puse un mensaje en donde la madre dice que mis hijos gritan mucho. No, yo digo que oriento en un tono alto. Exacto. Entonces es más o menos... El manejo del lenguaje es fundamental con esta nueva generación. No es cantaleta, es musicoterapia. Total. Y no solamente la letra, sino el tono. Ajá. Sí, porque adicionalmente hoy ya no funciona el maltrato físico. O sea, un chancletazo nunca sobra. Ya no. Ya no es igual. ¿Sí? Porque lo que le digo yo a los papás, péguele. Ok. A uno le pegan una vez, una sola vez. Aún teniendo la razón, yo ya no lo quiero igual. Sí. Ya pierde un poquito ese respeto, pierde un poquito ese cariño, pierdes un poquito. Este doc es de lo nuestro. Don, venga, antes de irnos al corte para dejar bien en claro entonces el papel de los padres frente al uso de la tecnología en la crianza de los hijos y a propósito de la llamada. Tampoco queremos que los hijos se queden como obsoletos. Usted bien ha dicho, van a vivir de la tecnología. Entonces, ¿les enseñamos a manejarla? ¿Les enseñamos a dominarla o esperamos a que ellos nos enseñen? Yo he contado esta anécdota aquí. Alguna vez le pasé el celular para poderle cambiar el pañal porque no se dejaba. Ay, ¿usted por qué le presta eso? Y yo, mi esposo le dijo, pues no nacieron en la era de la tecnología. Pues justamente, si tienen por todos lados, ¿para qué le va a dar más en la casa? Pero además lo estabas pasando unos minutos, ¿no? Sí. Un momento, ¿cierto? Pero es que es cierto, esta generación es tecnológica totalmente. O sea, es más, si el elemento que tú les entregas para distraerse o para aprender, porque es que no hemos hablado de lo importante que es el cambio educativo en estos cerebros. Entonces, si el elemento que tú les entregas para aprender no les llama la atención, no van a aprender. Ok. Y se van a cerrar completamente. En nuestra época nosotros aprendíamos a las buenas o a las malas. Estos chicos aprenden porque quieren. Punto. Pues bien, este tema es muy interesante, no se ha acabado el programa, nos queda un corte y retomamos con el bloque final, pero aún así me atrevo a comprometerlo, vuelva, sí, vuelva que nos va a quedar faltando. Aquí está Carolina Hernández, nuestro puente con el despacho de la primera dama, para hablarnos justamente de esos gadgets tecnológicos, tal vez, de esas cosas que hoy gozan nuestros hijos. Ateran los gachos. Eso. Los gachos. Con los que nosotros no nacimos y qué papel juegan o cómo nos sentimos menos culpables, en fin, como siempre, aquí está el mensaje en el Mami Fiesto. Creo que muchos de mi generación estamos criados de milagro, pues no usamos sillas para desplazarnos en los carros, ni teteros antirreflujo, ni juguetes especiales para cada edad. Creo que hay muchos productos que nos facilitan la vida a los papás, pero también estoy consciente que el mercado ha creado muchas necesidades que en realidad son innecesarias. Piensa siempre que tus hijos necesitan menos cosas y más tiempo junto a ti. ¡Ay, qué chiquilleta adivina esas pizzas! ¡Ay, qué moda! ¡Es moda! ¿Está muy feliz? ¡Ay, ya no! ¡Sí! ¡Es moda mía! Ahí está nuestro mamarazzi, en una pone cara de milenios, en otra de mal genios, va cambiando para la foto. Nuestro mamarazzi, de paso a paso, seguimos conversando con nuestro doctor. Doctor, ¿cómo vamos con el tema de la tecnología con nuestro sistema educativo? Porque tenemos una generación ya HD, 4D, y los profesores siguen con disque, con viper, ¿cómo vamos a la misma medida o no? ¿Cómo vamos ahí? Yo creo que vamos 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1 perdiendo el sistema educativo. Sí. Sí, precisamente porque estos chicos, para aprender, ya no necesitan incluso ir. ¿Cuál es la preocupación de uno como papá? Es que tiene que socializar, es que tiene que ir al colegio, es que tiene que estar, pero es que puede socializar de otras formas. Es más, estos chicos, la generación Z, la generación alfa, ya cambió la forma de interactuar. Ok. Desde el punto de vista educativo, también se debía dar un cambio. Llevamos más de 100 años con el mismo método del profesor frente a 30 o 40 alumnos dictando una clase en donde yo les enseño, ustedes ponen cuidado y ustedes aprenden lo que yo digo. Y ya todo está en Google. Y ya, pues ya, los chicos ya llegan aprendidos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que toca cambiar? Cambiar el método de que aprendan a crear, aprendan a inventar, aprendan a resolver problemas. Ahí hay un dicho muy famoso que se ha vuelto incluso viral en esos memes, berraco, berraco yo que me gradúe sin Google. Sí. Sí, pero hace unos días, el fin de semana estaba en un evento, una conferencia afuera y estaba con un amigo, colega, que es un poco mayor que yo y se paró el jefe de un servicio de neurología muy grande en Francia y lo miramos y el tipo calculándole, yo le ponía, no sé si 35, 37, ¿sí? más no tenía, cada vez llegan más rápido. ¿Por qué? Porque es que tú tienes una persona hoy de 30 años con dos maestrías y un MBA. Dicen, pero ¿a qué hora le entró tanta información? Es imposible entonces desconocer ese aspecto positivo de la tecnología, lo que aprenden los niños hoy en día a través de la tecnología es una cosa impresionante. Para lo bueno y para lo malo, tienes que encauzarles siempre lo bueno, van a tener acceso a lo malo y a lo malo también hay que explicarles. Pero lo bueno es que lo que nosotros sabíamos a los 10, ya lo decimos, ¿y este cómo sabe? Yo eso lo sabía yo cuando tenía 15. ¿Y este cómo va de rapita? No tiene ni 9 y ya tan adelantadito. Doc, usted queda de volver, ¿cierto? Sí. ¿Qué iba a decir? Termine. Iba a decir básicamente que desde el punto de vista educativo hay una revolución muy grande porque además si han evolucionado cada uno lleva su ritmo y hay chicos que no son buenos para fútbol y otros son muy buenos para pintura, cada uno va evolucionando de una manera diferente. Así que las aulas virtuales y el aura al revés, la escuela al revés en donde el chico estudia en casa con videos y va al colegio a hacer las tareas en lo que para allá vamos. Eso me gusta. Eso me gusta. ¿Los de Facebook somos de qué generación, doctor? Los de Facebook somos de los X. Doc, ¿con qué nos va a sorprender en Mórula este fin de semana? Probablemente con los juguetes cognitivos. ¡Ay, Dios mío! Tecnología cognitiva de juguetes. Pues las que ya ganaron son cuatro, nos quedan cuatro cupos de paso a paso. Con la generación X del Facebook, vea. Y después del programa están las ocho ganadoras de Tejiendo Hogares en las redes. Así que cuatro números rápidamente. Doctor, un número por favor, del uno al 23. ¿El tres? Tres. Silvia Muñoz, se nos va con nuestra primera boleta. 19. 19. Marian Urse, 19. 15. 15. Fernanda Piedraíta. ¿Y el uno? 23. ¿Y? Se le adelantaron, el uno. El uno, Lisset Damaris Uribe. Listo. Ahí están nuestras personas. Muchísimas gracias, este fin de semana es este Festival del Conocimiento en la Universidad de Afido, organizado por Soy Tu Pediatra. Se llama Mórula y pueden inscribirse en www.mórula.life. Inscripciones abiertas. Nos vemos el fin de semana. Allá estará este doctor al que le damos de nuevo las gracias y lo comprometemos públicamente a volver porque es un tema que da para tanto y uno queda cada vez más antojado. Doctor, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, feliz resto de día y mañana nos vemos aquí para autocuidarnos. Autocuidarnos después de esta charla. Hablaremos de la importancia del autocuidado, sobre todo de las mamás, que por lo general nos convertimos en madres y se nos olvida que existimos. ¿Les pasa? Nos pasa. Nos vemos aquí. Hablaremos de eso. Chao. Chao, chao. Chao.